Se acerca, se acerca ya, la hora de la victoria del PLD y sus aliados en Esperanza. Este sábado 27, este mismo sábado, es la gran marcha caravana de la victoria morada en Esperanza. Partiendo desde el local de campaña del ingeniero Naomena, en el parque José Ramón Luciano, desde las 4 de la tarde. PLDistas, partidos aliados, amigos, simpatizantes, vengan todos a celebrar la escogencia del presidente Danilo Medina y el ingeniero Naomena como candidatos a la presidencia de la república y a la alcaldía de Esperanza. Sábado 27, 4 de la tarde, es la gran marcha caravana de la victoria del PLD y sus aliados en Esperanza. Sábado 28, 5 de la tarde, es la gran marcha caravana de la victoria del PLD y sus aliados en Esperanza. Sábado 28, 6 de la tarde, es la gran marcha caravana de la victoria del PLD y sus aliados en Esperanza.